Una buena noticia, ya se inició la limpieza en la bahía de Coana, donde se están recogiendo toneladas de desechos. Se sabe que ese trabajo va a continuar por lo menos hasta el día viernes. La limpieza de la bahía de Coana Con esta sección atrapamos la lenteja de agua, la lemna, y la recogemos del medio del lago y la traemos aquí hasta las orillas. Esta máquina tiene un canastillo con el cual recogemos la lemna y la ponemos en bolquetes. Los comunarios agradecen el gesto. El lago contaminado perjudicaría su trabajo. Temen a que sus hijos contraigan alguna enfermedad. Muchos de ellos juegan a orillas de la bahía. Un poco nos abusa en totoras, en algas marinas lo que sacamos para la vaca, para ganado. Me dejo hacer mucha víctima ese agua. ¿Por qué? Muchos óseos. Continuamos hablando acerca de este tema. Por lo menos mil hectáreas en la bahía de Coana estarían siendo contaminadas. No solamente por lo que se conoce como lentejas, sino también por químicos que recién van a hacer estudios. Nos enfermamos porque hay olor tan feo a veces, cuando hay oladas, se levanta despuesa. Un olor feo salta. Mil doscientas hectáreas de la bahía de Coana estarían contaminadas. Las lentejas no serían las únicas. No se descarta que estas otras sean dañinas para la salud. La contaminación está en la masa de agua, está en la columna y está en el fondo. Y esa contaminación es por exceso de materia orgánica y exceso también de una serie de metales y reactivos que van entrando al agua. Por ejemplo, tenemos como metales pesados el arsénico, el cadmio, provenientes de industrias de pintura. Según el director de la ALT, las autoridades deben prevenir para que las aguas del Alto Biache y Laja no sigan contaminando la bahía de Coana. En la planta de Pucho Coyo se modernizan las instalaciones que están bastante saturadas. Se les ponga sistemas de aireación también, que en el curso del río salen algunos trabajos de interceptores de nutrientes. Información.